Estuvo gracioso, buenas tardes a todos, un beso chicas, chicos y a toda la audiencia. ¿Cómo se trata la tarde? Bien, me trata bien porque las estoy escuchando a ustedes, así que disfruto, disfruto del día tan lindo que está acá en el campo y de todo lo que ustedes están compartiendo, que siempre es útil, sensible y positivo. Bueno, yo adelantaba un poquito de que hoy vamos a tratar un tema que han pedido mucho, que gusta mucho más allá de la cosita que genera cuando lo mencionemos. ¿Y de qué nos vas a hablar entonces? Contemos, Bid, para no alargar más y quitarte tiempo a vos. No, es un gusto, por favor. El tema del que quiero hablar justamente porque muchas veces me escriben, me preguntan, me escriben en Facebook, me mandan algún mail, es el tema de cuando se nos muere un animal querido. ¿Qué pasa con el duelo? ¿Qué es lo esperable? ¿Cómo se supera? ¿Qué podemos hacer para aliviarnos? Y es un tema que cuando yo lo planteo, y lo hemos hablado hace dos años atrás por lo menos, ya sé bastante que estamos aquí en Estación Animal trabajando con estos temas, el duelo por un animal querido ni siquiera es contemplado en la formación de un psicólogo. De modo tal que muchos terapeutas no tienen herramientas para comprender lo que siente una persona que ha perdido un animal amado, sobre todo si el terapeuta no ha pasado por esa instancia y no es bichero. Entonces, me parece tan importante que un terapeuta sepa que esto es tan vital como perder un humano amado, porque los vínculos que tejemos con nuestros amigos animales son tan estrechos como con los humanos. Y el hecho de que sea así para muchos psicólogos es señal de neurosis. Perdón, colegas, perdón, discúlpenme, están muy equivocados. Y no es que lo diga yo, que soy nada más que Virginia Gawel. Lo dicen muchísimos especialistas y en otros países, en nuestro país no conozco que haya, hay hasta grupos de contención, grupos de autoayuda, como los hay aquí para cuando uno pierde otro tipo de ser querido. Entonces, es algo a lo cual tenemos que estar atentos si nos pasa, si le pasa a un ser cercano. Y nuestra cultura necesita cambiar, porque si esto le pasa a los terapeutas, ¿qué vamos a hablar de la oficina? Salvo que tengamos un compañero bichero o un jefe que entienda de qué se trata esto, vamos a estar en problemas, porque nuestra cultura desestima el duelo por un animal, siendo que en otras culturas hasta se da el día o más de un día por duelo de animal perdido, como me decía un amigo hace poco tiempo, me recordaba. En nuestra cultura, para muchas cosas se dice, ah, bueno, peor era solo un animal. Era solo un animal. Entonces, no, solo un animal no. Primero, es un animal. A veces podemos quedar muy mal por un perro que vimos atropellado en la ruta y no era ni siquiera nuestro animal y quedamos afectados. Por supuesto, cuánto más si hemos vivido tantas cosas bellas, tantos años, tantos meses, el tiempo que haya estado en nuestra vida. Cada animal nos abre una zona de nuestra interioridad que hay veces en que no hemos podido abrir con los humanos. La mayoría de nosotros tenemos un sistema de defensas en nuestro psiquismo que un animal vulnera. Es como si tuviera el password para entrar dentro nuestro y el animal se despatarra dentro de nuestra interioridad y lo recibimos y cuando ese animal se va, se lleva un pedacito nuestro. O podríamos entenderlo al revés, que no se va del todo. Como decía Neruda, no hay adiós para mi perro que se ha muerto y no hay ni hubo mentira entre nosotros. Miren qué manera de decirlo, ¿sí? Uf, perro o lo que fuere, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los sentires naturales que podemos tener los humanos cuando perdemos un animal querido? En principio, uno muy importante, y sobre todo cuando se trata de un animal de quien uno es responsable, porque el animal no decide, obviamente, es la culpa. Entonces, que aparezca culpa, y la culpa se manifiesta con ¡Ay! Si le hubiera dado más agua, si le hubiera puesto más cerca del calor, si le hubiera puesto más al fresco, si hubiera cambiado de veterinaria, si hubiera. La palabra si hubiera puede arruinar mucho tiempo de nuestra emocionalidad inútilmente. Si hemos sido criteriosos y hemos hecho lo humanamente posible y no hemos sido irresponsables, tenemos que saber que la culpa va a estar. Curiosamente, una recomendación que se da en esta psicología es no luchar con la culpa. Saber que es natural, que es normal, que nos pasa a todos. Si yo siento esa culpita y la dejo estar en mí y la puedo, puedo ser compasiva conmigo misma, que soy un humanito limitado, así con menúscula, porque ser un ser humano y una buena persona es muy difícil, entonces, bueno, puedo aceptar que, en principio, pude haber tenido limitaciones y que la mayoría de las veces es posible que ni siquiera se trató de eso, sino de que tenía que ser, era el tiempo de ese animalito. Entonces, bueno, sé que la etapa de la culpa la voy a pasar, nos pasa con los humanos que se van tan bien. Y otra etapa natural es el enojo. Uno se enoja con la vida, se enoja con la suerte que le tocó, se enoja con tener que vivir ese dolor, se enoja con que un animal tenga que sufrir. ¿Y qué hay que hacer con ese enojo? Lo mismo, dejarlo estar en nosotros y saber que es una etapa que nos pasa a todos los humanos, inclusive con los duelos con personas también. No tiene por qué ser distinto con un animal. Entonces, vamos y volvemos de la culpa al enojo, a ver si pensar que esto no es real, negamos que esto haya sucedido, nos parece mentira, decimos todos, ¿no? Y cuando vamos bollando de un sentimiento a otro, de pronto sí, la ficha cae en donde es la tristeza, y es necesario vivirla. Y acá vuelvo a lo que nos pasa en nuestra cultura. La tristeza tiene que tener lugar. Y necesitamos hacer respetar nuestro duelo por un animal querido. Ante aquella persona que lo desestime, tenemos que saber ponerle límites y decirle que eso es muy importante para nosotros. Para lo cual no hace falta gritar. Hay veces en que hace falta mirar a los ojos con profundidad y decir con firmeza, esto es muy importante para mí, y es muy doloroso, y no te permito que desestimes lo que me pasa. Pero uno puede hacer esto hacia afuera si lo hace hacia adentro. Y esto significa legitimar mi duelo. Este dolor que tengo es legítimo, lo tengo que atravesar. Y por ahí a todos les sirve saber, como a mí me ha servido saber en su momento, que un duelo por un animal querido tiene una resolución larga a veces. Por lo menos el dolor más intenso puede durar de dos a seis meses. Tenemos que estar atentos inclusive a que puede haber pérdida de apetito, trastornos del sueño. La persona puede estar en un estado como metida para adentro, absorta. Por eso es tan importante que, si es posible, la persona no tome decisiones importantes en esos días. Y es muy criterioso darle licencia a una persona que está en ese estado, porque es posible que no tome buenas resoluciones en su trabajo, además de que lo merece. Hay estudios, fíjate, Male, de que hay muchas parejas que son más propencias a divorciarse después de que pierden una mascota querida, un animal querido. La palabra mascota no es muy apropiada. Entonces, tan importante es la pérdida de un animal querido, ¿sí? Sí, seguro. Y además desestabiliza muchas cosas en una casa cuando se va a un amigo, porque uno está acostumbrado, si se me permite la palabra acostumbramiento, es como que te levantás, sabés que él te va a estar esperando, o sabés que va a dormir a la noche con vos, o un montón de cosas que de golpe y de un día para el otro no están más. Es así. Es así. Es así y este no están más cuando se tienen niños en una casa, y esto es importante para quienes los tengan, yo sé que vos sí lo sabés, es muy vital decirles la verdad, explicarles que ese animal no está más, no va a volver, y lo contrario nunca, es decir, se perdió, se fue porque ahora tiene una novia, esas cosas que inventamos los adultos porque a nosotros mismos nos cuesta transitar la realidad. Lo complicamos más la cabeza. Sí, lo complicamos más, y la criatura sabe, sabe en el fondo, pero necesita creernos a nosotros los adultos. Entonces se le produce un cortocircuito interno, y tanto el niño como los adultos necesitamos saber que, fíjate qué interesante esto en el estudio del duelo para humanos y para animales, relacionado con las neurociencias, a mí me parece muy interesante, que es lo siguiente, cualquiera de nosotros, vos para mí, yo para vos, para personalizarlo, tenemos un vínculo, y tenemos un vínculo de afecto. Vos, Malena, estás tejida en mi cerebro, me significás un montón de cosas, y un montón de cosas bellas como me lo significan Rosana para mí que está allí. Entonces, para mí, cuando dicen Rosana, Malena, es una zona inclusive de mi cerebro. Entonces, estamos tejidas, esto es, conexiones neuronales con una carga afectiva vinculada con una imagen, con una identidad de una determinada persona que está allí. De modo que yo tengo una Malena, una Rosana, tejida en el cerebro de Virginia Gawel. Ahora tenemos una Virginia. Exactamente. Y tengo un Tao, una Dana, que son mis perros, ¿sí? Y tengo tejidos todos los perros y todos los gatos que yo amé y pasaron por mi vida. Ahora, cuando el animal querido corporalmente se va, el cerebro tiene que hacer un gran esfuerzo por reconectar las conexiones neuronales, valga la redundancia, e inclusive hasta puede ser que nos pase que sentimos un ladrido y decidimos, uy, todavía no le di de comer al Tobi. Pero el Tobi no está más, el Tobi. Y hace rato que no está más. Y de pronto hay una parte nuestra que no recuerda qué, no se informó de que ese animalito ya no está más. Porque todavía no se retejió. Entonces, cuando perdemos un ser querido, animal o humano, perdemos una manera de conectar nuestro cerebro. Y tenemos que ser compasivos con nosotros mismos para darle tiempo a nuestro psiquismo y a nuestro sistema nervioso central a que vuelva a tejer la realidad de que ese animalito, ese ser querido animal, no está más. Y para eso es necesario hablar de lo que nos pasa, hablar entre los familiares, entre los amigos, hablar con un terapeuta, porque eso ayuda al retejido, ayuda a reconectar y ayuda a que podamos recuperar algo que quiero subrayar muy especialmente y es la belleza de todo lo que nos dejó ese animal en su paso por nuestro camino. Alguna vez hemos hablado de que probablemente si las personas no nos cruzamos en los caminos recíprocos porque sí, tampoco un animal llega a nuestra vida porque sí. Entonces, ese animal nos deja un bagaje de muchísimas bellas cosas, muchísimos bellos hábitos, como vos decías, muchísima ternura habilitada dentro nuestro. Eso no se va con el animal, no se tiene que ir. Necesita ser recobrado. De hecho, cuando ya pasó un tiempo, nos reímos. ¿Te acordás del chicho lo que hacía, que escondía los huesos y nunca se acordaba de dónde los ponía y de aquel gato que teníamos? Y nos podemos reír porque la ternura cobra predominancia y todos necesitamos esa ternura para vivir. Y en este momento, si alguien está escuchando y hace poquito perdió un animal querido o lo está perdiendo porque ese es otro tema, el duelo anticipado, el duelo de ir acompañando a un animal que no es que se fuese, está yendo o se fue yendo. Es necesario, dicen los especialistas de esto, los especialistas de verdad, los que sienten esto no solo lo piensan, que hay que dejar pasar un tiempo para este retejido, para elaborar, para llorar, para enojarse, para transitar la culpa y salir de ella y tener la noción de que ya nació seguramente otro que nos necesita, otro que está esperando que nosotros lo rescatemos, lo adoptemos, le demos una oportunidad a nuestra vida y, atención, seremos adoptados, seremos rescatados por ese animal que está en algún lugar, ya esperándonos, ya, para aquel que lo ha perdido, darse ese tiempo pero dar continuidad a esa ternura que el otro animal abrió. Ningún animal, ya lo sabemos, va a reemplazar al que se fue, pero el que se fue, se habilitó la ternura dentro nuestro, la inteligencia emocional, la capacidad de dar, ese espacio merece ser habitado por el que sigue, que a veces es más de uno, a veces es de otra especie. Dímelo a mí. Yo sé, yo sé, entonces, bueno. Pero, uniéndome a esto que estás diciendo, no solo ya nació a veces cuando se está yendo uno de nuestros amigos, sino que quizá, bueno, a mí me gusta pensar con lo que me pasó a mí, por ejemplo, con Pinky, que cuando ella se murió, ella era muy viejita, y unos meses después llegó Libertad a nuestra casa, nosotros sabíamos poco de su historia, si sabíamos que estaba en un refugio, que había estado en otro refugio, y cuando empezamos a indagar un poco resultó ser que Libertad había vivido casi la mayor parte de su vida junto con Pinky en el refugio, y luego, yo creo que no por una casualidad, sino porque tenía que ser, llegó a casa, y cuando nos enteramos de esto dijimos, guau, y yo que habito, le había dicho a uno de mis hijos, Pinky nos va a mandar una amiga para que nosotros sigamos acá ayudando a perritos, y nos cayó Liber, y fue todo redondo, y entonces empezás a pensar, se abre un lugar de ternura, como vos decís, pero también se abre en otros lugares que no vamos a saber explicar ni entender nunca. Absolutamente, es muy conmovedor esto que vos contás, se me vuelve a arizar la piel, porque es así, y si alguien dice que eso es casual, que investigue más la realidad, porque verdaderamente es un misterio, como estos hilos se entretejen, y un animal es, leí ayer una frase que subí a mi muro de Facebook, que cuando uno mira los ojos de un animal, no es ni siquiera de animal a animal que uno lo mira, ni de humano a humano, sino de ser a ser, es decir, que ahí hay un ser que no sabemos quién es, está transitando la vida humana, es lo único, la vida animal, como uno está transitando la vida animal humana, porque uno también es un animal, un animal humano, entonces miramos una porción de vida que tiene su individualidad, y con ella sus derechos, su idiosincrasia, y nos viene a hacer descubrir algo, que tampoco el anterior animalito, porque era distinto, nos hizo descubrir, y porque nosotros vamos siendo distintos con la vida, entonces, el poder transitar la aceptación, de la pérdida, de toda esa etapa, tan cruenta del duelo, y darle continuidad al amor, a veces empieza, por ejemplo, con ser hogar de tránsito, con hacer una visita a un refugio, como lo de los amigos del campito, que también esos perritos nos enseñan, que hay que levantarse y seguir, porque muchos andan sin sus patitas de atrás o de adelante, y con rueditas, los perritos del campito, entonces, bueno, uno adopta un viejito, y tiene una experiencia distinta, pero sí, a mí me da muchísima tristeza, y trato de trabajar con eso, si me dan permiso cuando alguien le pasa, cuando dicen, no, después de todo lo que pasamos con el Bobby, como dice Rosana, yo nunca más un animal, y yo digo, esto es como decir, yo nunca más amo, nunca más una pareja, por ejemplo, si uno se separó, yo en el amor nunca más, esa persona necesita ayuda, necesita ayuda porque está en problemas, eso significa, nunca más me voy a dejar, llenar por dentro del amor único, que un animal me puede dar, renuncio a eso, entonces, los animales nos enseñan esta cosa también, cuando un animal ingresa a nuestra vida, ya estamos sabiendo, que lo más probable es que, él se vaya antes que nosotros, esto significa que, sabemos que nos vamos a entregar, incondicionalmente, profundamente, con todo lo que somos, a alguien por el cual ya sabemos que vamos a sufrir, porque sabemos que se va a ir antes, porque se puede extraviar en una situación accidental, algo le va a pasar, pero lo más probable es que se vaya antes que nosotros, y sin embargo, aceptamos las reglas del juego, y no por ello nos entregamos menos, sino todo lo contrario, ellos nos enseñan, que la vida es impermanente, que la vida es cambio, y que sabiendo que es finita, tenemos que no dejar pasar un solo día, sin expresar cuánto amamos a los demás, que eso es lo que hacen los animales, todos los días, lo que tenemos dicho, sabemos muy bien que es así. Sí, así es Vir, y no podemos agregar nada, porque ya creo que todos los que están escuchando, y nosotros, siempre que te escuchamos, nos quedamos pensando, uy mira y justo, nos quedamos pensando, en todo lo que decís, y siempre nos moves cositas, y la verdad es que es genial tenerte aquí en el programa, la gente que quiera saber más, que quiera comunicarse con vos, que quiera compartir historias, a donde te encuentra. Con todo gusto, ahora estoy ya más organizada, con un espacio en Facebook, donde está el poema de Neruda, que hoy lo publiqué, el que cité hace un ratito, sobre la muerte del perro de Neruda, y algunas palabras sobre este tema, el espacio se llama Animal Humano, en Facebook, también estoy por mi nombre y apellido, Virginia Gawel, con G de gato y W, y los que no usan Facebook, me encuentran en www.centrotranspersonal.com.ar, allí también hay material sobre todos estos temas, así que bueno, siempre una alegría, aún para compartir en los asuntos dolorosos, porque es señal de que sentimos, y eso es bello, la vida está hecha de belleza. Te mando un beso enorme. Enorme beso para todo el equipo, muchos cariños a los oyentes, hasta pronto, muchos cariños, adiós.